No, está aquí primero Vaya por Dios, bien jugado ahí Bien jugado, Vesto Bien jugado ahí, Vesto Es que Así no puedo jugar con tan poquito tiempo No puedo jugar con tan poquito tiempo Mejor esta Mejor esa Mejor esa Ouch, ouch, mama Ouch, mama y son tablas Son tabluskis Creo, efectivamente son tablas Son tablas Ouch Mama, que se ha equivocado Se ha equivocado No, no, aquí no te doy las tablas, Vesto Aquí no te doy las tablas Aquí voy a intentar ganártela No sé si me va a dar tiempo, pero lo voy a intentar Lo voy a intentar Ay, no puedo, no puedo porque doy tablas Igualmente, no sé si había alguna manera Sacaré esto Puede que sí, puede que sí Son tablas, ¿no? Son tablas Son tablas encerradas ahí No, no, aquí gano yo, ¿ves? Gano yo, me lo he imaginado Claro, solo tengo que volver Solo tengo que volver O quitarle esta Ya está Ah, ahí Claro, digo Digo, esa no es buena Bueno, de todas maneras también os digo una cosa En cinco segundos que me quedaban Yo con la dama sí que no doy mate Aquí Esta Esta Esa Ahí, esa Y ya está Bueno A ver ¿Quiénes me quedan? Vale, como he jugado con todos Ahora sí que vamos a ver la rack Me han jugado, veis Me han jugado Me han jugado Me ha pillado Ahí ya el tiempo Vale, una Karukan Línea al avance C5, C4 Pa, 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 pa Uh, el punto F7 Soy negras Alfil, pa, pa, pa Alfil ahí Alfil jaque Ostras ¿Y por qué no vuelve? ¿Qué pasa a... A esta? Alfil por caballo Porque bueno Sí, esta es en desventaja, ¿no? Pero eso es un destrozo ¿Y ahí por qué ¿Por qué no comes de dama? ¿Por qué no comes de dama? Jack O, Dalfil dice ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Me he perdido yo aquí? ¿Si torre por dama? Caballo por Y te hago un doble Durísima Y no puedes hacer nada más Irte y... Bueno Y... Y ya te gana un peón Voy con pieza de más Perdón, te he ganado la pieza Muy buena Muy buena, muy bien Jugando con el doble ¿Y qué pasaba? Claro, torre por... Y si torre por caballo Por... No, no, sí, sí Durísima, durísima Muy buena, Jack Muy buena Vamos a jugar con Mauricio A ver con qué me salgo ahora Yo con negras Creo que con negras Vale Chicos Bueno, no, nada Ahora os cuento Os cuento Vale, vamos a jugar así Ahora que Mauricio Me ha jugado con caballo F3 Podemos saber Que no me va a hacer la línea Que me ha jugado Leo Y por tanto estoy tranquilo Hoy vas Hoy vas Que fallo Que fallo Que fallo Dejao esa Que fallo Aquí ya estoy incómodo Caballo F6, Sergio No caballo F6 Que idiota Si es que además Si es que además Juego yo ese rápido Para sacar el caballo por aquí No sé por qué he jugado caballo esa Pero bueno Da igual Ya Lo de siempre Jugaremos desde esta posición Con lo que tenemos Con nuestros recursos Con nuestros más Y nuestros menos Y empezaremos Atacando a Salfil Vamos a preguntar a Salfil Qué quiere hacer con su vida Le vamos a seguir preguntando Qué quiere hacer con su vida Y... Y bueno Alfil G3 Está planteando Si sacrificar o no Está planteando Si sacrificar o no Mauricio Pues es interesante Me quiere sonar Que aquí No puedes sacrificar Me quiere sonar Pero... Una cosa es lo que te diga Módulo Y lo que tú creas Y otra cosa es lo que pase Después De hecho A ver aquí Caballo G6 ¿No? Ya está Caballo G6 A ver Sergio Vamos a ver Vamos a ver Sergio Vamos a ver Si estás viendo Que te están dando Con Dama H5 Y Dama H7 Y no lo evitas Es que eres tonto A ver Como... Tengo Torre 8 Esta Y... Por suerte No hay mates Ni nada ¿No? No, no, no Perder no pierdo Pero... Perder no pierdo Pero que vamos Que... Que estoy un poco empanado Sí Perder no pierdo Pero... Pero que estoy un poco empanado Confirmamos Y ahora pues tengo que darme prisa Ja que me voy Ahí no hay problema Y... Y... Y nada Y aquí yo creo que Mauricio Ha perdido un tiempecito A no ser de que yo me haya equivocado Con alguna jugada Que siempre puede darse Yo creo A mi la que me preocupaba Que aún está a tiempo ¿No? De jugar es F4 F4, F5 Me parece un plan Que si lo hubiese hecho directo Ahí sí que podía haber... A ver... Tengo problemas Pero... Ya 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 Sí, pero aquí es que va a romper Y yo no puedo comer Porque me está cayendo este Entonces, bueno Lo que pasa es que ahora Ese tiempo Solo ese tiempo Que me ha dado la dama Me da para hacer caballo aquí Y a F5 caballo Porque aún podría a lo mejor Venirse arriba Y meter torre por Peón por Y alfil por Podría venirse arriba Que a lo mejor Tengo un hack intermedio en B6 Puede ser Aquí todo puede ser Todo puede ser Hombre, a ver Yo en esta posición Con blancas Llegados a este punto Yo creo que me doce 5 Caballo por Torre por Peón por Y ya está Y ya está Dama de 6 Tiene muy buena pinta Tiene muy buena pinta esto Yo creo que aquí ya puedo Quizá Pensar en sujetar la posición Quizá Vale Y ahora Atención Que tengo Esta fina Esta jugada fina Reyes 7 Jugada fina Donde las haya Vale Aprovechando Que no hay Jaques Primero Torre Tú resistes Con tu Inmortal fianchetto Eso es lo que estoy intentando Aprovechando Que no hay jaques Juego Torre ahí Y Y ahora Quizá Es momento De Aceptar La segunda Piezuki Ya Si Si Pero Y era un buen sacrificio Era un buen sacrificio Un buen sacrificio Pero Pero si que es verdad Que yo había visto La intermedia de torre H8 Y ahí Aquí ya te empiezas A quedar sin piezas El punto F5 Que es el crítico Ahora mismo está defendidísimo Menos mal Porque si no hay un F5 Me voy con lo opuesto Me voy con lo opuesto Y Nah Y aquí Yo creo Que ya empiezo a estar bien Fíjate que estoy jugando Con dos piezas de menos En realidad O sea El sacrificio Ahora veremos Si es jugable o no Yo creo que no Lo que está claro Es una cosa Caballo G6 Ha sido una De jugada Yo creo que Esa que pretende Esa jugada Esa jugada que pretende Dama por G6 Y tocar ahí Dama por G6 ¿En serio no se puede comer? Me parece sorprendente Sorprendente Pero cierto ¿No? Sí, sí Bueno Pues jugaremos Con caballo F Me parece sorprendente Que no pueda comer ¿No? Porque el dama G6 Me está aportando Las dos piezas Y Y una cae Una cae No hay manera de defenderlo Y una cae Bueno Esto empieza a no Gustarme mucho Empieza a no gustarme mucho Esta te va a gustar 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 Black Si no me he dejado nada Que puedo quedarse Que puedo quedarse Es alucinante Qué bien está jugando Mauricio, ¿eh? Porque fíjate que sigue sacrificando Pero va con inercia Primero pieza por dos peones Luego hay otra pieza Ahora me deje 4 Interesante, cuanto menos Lo que pasa es que Aquí yo creo Que por eso juego a dama e3 Tengo b6 Os explico la misteriosa Dama No, 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 no ¿Cuál? ¿Qué dama? ¿Qué dama? ¿La suya o la mía? ¿La suya o la mía? ¿Os explico por qué dama e3? ¿Alguien ha entendido? ¿Alguien ha entendido dama e3? ¿O no? Aparte, aparte de para jugar b6 Aparte de para jugar b6 Que eso creo que se ha visto Caballo d5 y como Caballo d5 como no Ah, decía antes Uh, esa no lo sé Esa puede ser Mochilo Esa puede ser Exactamente En g3 En g3 Porque la dama Como defendía también en g3 Yo meto la dama aquí Para poder hacer caballo g3 Si a él se le ocurría Meter caballo aquí O quitar el caballo Había muchas historias De torre por O esta Había muchas historias Es 5 más 0 Vale, voy a dejar de hablar Que si no Pierdo por tiempo Ahm Hacke Hacke Y... En lugar de De comerte el caballo Eh, la partida ha sido Muy interesante, eh Ha sido muy interesante Vamos a echarle un ojo Porque ha sido Es increíble la partida A ver, ahí tenemos el El sacrificio Y es correcto Aquí en esta posición Es correcto Es correcto ese sacrificio Pues yo pensaba que no, eh Supongo que será por la liada Que he hecho yo aquí al principio Claro, que tengo Una, dos y tres piezas Sin jugar Es que esto es un desastre Aquí está ganado el blanco, eh Aquí está ganado el blanco Claro, aquí Aquí es donde yo he dicho F4 Está diciendo caballo aquí Que también, ¿no? Pero F4 me daba a mí un miedo Y yo digo Ya estoy perdido Claro, ahí me deja Hacer caballo esta ¿Cómo? Caballo por F7 Esa la he pensado Esa la he pensado En algún momento Digo, sacrificar ahí Y fíjate Y F5 Durísima Dama de 5 Rey E7 Que es mala Rey E7 es mala Es increíble Aquí está ganando Está ganando todo el rato Las blancas, eh Están ganando todo el rato Las blancas Excepto aquí Aquí juega al fil Al fil H7 Ventaja decisiva blanca Aquí ya como Esa ha sido muy dura Esa ha sido durísima 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 Vuelve a quedarse Con ventaja Tras caballo H7 Increíble Esa jugada De Mauricio Y aquí pues bueno Yo lo que estaba buscando Era Que sigo perdido Yo digo Aquí como meta torre aquí Me da cara de tonto Se me va a quedar Pero bueno Voy a intentarlo Pero yo aquí estaba Tan confiado En cómo estaba jugando Mauricio Que digo Me va a meter caballo aquí Va a jugar algo Caballo aquí Para intentar entrar Y no se va a dar cuenta De que yo le entro Digo Aquí no se va a dar cuenta De que le entro Pero ni siquiera ha sido esa Ha sido esta Y claro Aquí yo tengo un Ah pues Pues fíjate Parece que A ver 6 o 6 Hay salvación Ah caballo de 5 La que ha dicho Mochilo La que ha dicho Mochilo Y te quedas con Que era de tonto Tal cual Tal cual brutal Brutalísima Esta partida Brutalísima Caballo de 5 Sacrificando Bueno sacrificando Cambiando Ahí otra pieza Aquí la jugada Buena es dama H3 Para comer aquí Esto Esto es para volverse Logo esta partida Esta partida Es para volverse Logo Esta partida Es para que venga Vamos Chicos Me tengo que ir Me tengo que ir Porque yo había quedado Precisamente para Para vuestro muro de pierda Que os voy a dejar Entonces Antes de irme Dos cositas Os dejo por ahí Como siempre mis redes Si me podéis seguir Si me podéis seguir en youtube Sobre todo Que es donde lo estoy dando Más duro Se agradece Mañana no nos vemos Porque tengo que ir A los torneos Con los críos Pero O sea con los niños Que los doy clase Pero les Les Vamos Nos veremos el viernes Y ¿Qué más cosas? Mauricio Muy buena partida Cierro por aquí El El directo En tiktok Eh Gracias Gracias.